Cuando te siento cerquita me pones nervioso Suda las manos, la piel se me eriza, luego me pongo a pensar Que yo quiero darte y decirte mil cosas hermosas Que sepas que te amo, que me vuelve loco porque eres mi inspiración Tus labios, tus manos tocando mi piel, tu cuerpo desnudo lleno de placer Todo eso tan lindo que hacemos también, jugando excitados hasta amanecer Quedamos cansados de hacer el amor, sudar nuestras partes con tanto calor Sentir que te gusta, que lleno tu ser, pa' toda la vida te quiero tener Perfecta mujer Que me tienes encantado con esa sonrisa Tu cuerpo perfecto, tus curvas marcadas me alteran el corazón Tus labios, tus manos tocando mi piel, tu cuerpo desnudo lleno de placer Todo eso tan lindo que hacemos también, jugando excitados hasta amanecer Quedamos cansados de hacer el amor, sudar nuestras partes con tanto calor Sentir que te gusta, que lleno tu ser, pa' toda la vida te quiero tener Perfecta mujer 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 Gracias por ver el video